Actualizamos la información desde el Comité del Pueblo, es la zona donde se reportó los incidentes, los enfrentamientos entre varias personas desconocidas. Miren cómo quedó la vivienda, esta residencia que totalmente afectada por las llamas, el fuego que consumió gran parte de la fachada y también son tres casas las afectadas. Y una de ellas es esta de acá también, a donde vamos a ingresar con la señora, ¿cuál es su nombre? Señora Pastora. Muy buenos días. Nelly Pastora Mina, vamos a, podemos revisar lo que ha ocurrido, mire, aquí, estamos, todo, todo, vamos a ingresar, permítenos por favor, vamos a ingresar. Resultó afectada porque las personas desconocidas ingresaron acá a este domicilio, destruyeron todo lo que encontraron a su paso y también rompieron puertas, ventanas, son varios espacios, los afectados, los afectados, el fuego consumió los bienes, lo que es el dormitorio, la sala, el comedor, todo está totalmente destruido. Acá ingresaron las personas, este era la cocina. La cocina, mi amor, la cocina. Mire. Todo está destruido. Todo está destruido por los señores moradores de aquí del barrio. Vengo un poquito para acá. ¿Le acusan a usted de algún acto que está fuera de la normativa? ¿Qué es lo que le acusan a usted? No le puedo decir, señor. ¿Por qué ingresaron así? No sé, no le puedo decir. ¿Usted tiene antecedentes? Yo, penales, sí, si me entiende, por algo que yo no he hecho, señor. Señor, nunca me han topado nada, nunca, no sé por qué siempre me lleva la policía. Siempre por terceras personas tal vez me han llevado, pero jamás me he encontrado nada a la policía. He hecho pasar yo a la policía aquí a mi casa. ¿Usted no estuvo en la noche de ayer? No, señor. ¿Quiénes estaban acá? No le puedo decir, estábamos bebiendo ahí, luego cogí y le fui a esta casa de aquí. ¿Tiene alguna persona que se reporte herida dentro de lo que ayer se registró? Ingresaron hasta la terraza de esta vivienda, la cubierta de allá, y avanzaron. Y la destrucción es de esta manera lo que se reporta. ¿Aquí qué era, vecina? Esta es mi sala de aquí abajo. ¿Usted va a tener que salir de aquí? No voy a salir de aquí. ¿Va a permanecer aquí? Sí, señor. Los vecinos tienen algún malestar por los actos delincuenciales que se registran en el sector. Y por ello, las otras plantas igual. La destrucción es en la planta baja, es en la planta alta, es una de las viviendas, una de las tres viviendas que ayer se incendiaron dentro de estos enfrentamientos. No se incendiaron, incendiaron los lobos, señor. Se incendiaron por parte de las personas que atacaron esta vivienda. Esta es la segunda planta ya, también la destrucción. Los dormitorios también están destruidos, es una de las viviendas afectadas. La mesa central también, no hay cómo abrir, sí, va a ingresar este momento, la imagen, por favor, con mucho cuidado. Está destruido todo, los servicios higiénicos también, los dormitorios, y esta es la situación que se reporta en el Comité del Pueblo, con una de las viviendas totalmente afectadas. Es increíble lo que ha ocurrido ayer, pero los vecinos también sienten los problemas de inseguridad y reaccionan frente a otros actos que también consideran que están difíciles. Vengan por acá, vecina, por favor, para que muestre nuestro camarógrafo Antonio Narváez, para que revisen la situación. ¿Hay cómo salir a la terraza por aquí? Vamos a salir, porque el humo está fuerte, el humo está fuerte, por lo que quedó. Acá está, acá está, acá está grabando, acá está grabando todo. Está mi camarógrafo acá y va a mostrar todo lo que se ha registrado acá dentro de los daños. La policía va a dar una evaluación definitiva de lo que el trabajo, son más de 100 efectivos policiales que se trabajaron. Sí, sí, estamos mostrando todo, pero el olor nomás que no soportamos. Vamos a salir a la terraza, vamos a salir a la terraza y bajamos nuevamente para mostrarles también desde la parte alta lo que ocurrió en el sector y mostrarles también la zona afectada por estos incidentes y enfrentamientos la noche y la madrugada de hoy. La policía permanece en el sitio, en el exterior de este sector del Comité del Pueblo, donde seguimos actualizando la información de las tres viviendas que resultaron totalmente destruidas tras los enfrentamientos registrados la noche de ayer. Es la información desde el Comité del Pueblo.